Hemos ideado el equipo para enfrentar a Boca el próximo domingo y si nos podés confirmar algo. Sí, 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 porque trabajamos esta semana y fuimos probando y realmente me gustó como lo hizo el equipo. Vamos a ir con Zaja, Piyud, Lolo, Cabral, Grimi, Castillón, Gastón Díaz, Videla, Agüed, Acuña y Bob. Diego, ¿pasó la calentura del domingo pasado frente a Lanús? Después de esa conferencia o el monólogo que hiciste Benkei en el juego del partido, después habló Blanco también del arbitraje, ¿pasó todo eso? ¿Seguís con bronca por los arbitrajes? No, ya está, ya no es un tema, como les decía, no es un tema que me completa a mí, ya está. Ahora yo me tengo que poner a trabajar en lo mío, en lo futbolístico, en el grupo, en el plantel, y nada más, mirar para adelante, pensar en Boca, que es un rival dificilísimo, una cancha muy difícil, pero bueno, un rival que motiva, que nos da ganas de ir a enfrentarlo, con a lo mejor algunos muchachos que no vienen siendo titulares, con la posibilidad de que tanto Milito como Auche estén lesionados, así que dándole confianza y convencido que vamos a hacer un buen partido. ¿Y sentís que los partidos que se vienen con Boca, con Argentinos, en la Copa Argentina, después New West, pueden marcar algo para qué está el equipo, sobre tu continuidad? Porque viste el Racing, se pierde dos partidos y ya se empieza a hablar de un cambio. Sí, es parte de esto, ¿no? Nosotros estamos convencidos, eso lo hemos transmitido a los jugadores, y es también lo que nos han transmitido los jugadores y los dirigentes, de que estamos en un buen camino, de que el equipo está bien, el grupo está bien, el equipo juega, tiene una idea, tenemos que seguir trabajando para afinar los detalles que no nos dan la posibilidad de sumar de a tres, de perder los partidos, entonces estamos trabajando en eso, ocupándonos de eso para que realmente ganemos, que es el objetivo de todos. Y en el día a día, en el trabajo, realmente es muy bueno, el grupo está unido, está fuerte, está con ganas, nosotros también estamos convencidos, así que estamos convencidos que estamos en el camino correcto, que tenemos que seguir trabajando, y bueno, somos trabajadores, así que lo vamos a sacar adelante. Diego, buen día, estamos en vivo para 90 minutos por Fox, quería consultarte el cambio de Agüed por Acevedo, si es por el buen nivel que ha mostrado Agüed, o consideras que te puede dar algo diferente en la mitad de la cancha, en la presencia de Luciano Agüed. Sí, Agüed, realmente el partido que jugó titular con defensa lo hizo muy bien, pasa que después sufrió una sobrecarga, entonces ya no trabajó en toda la semana, y bueno, después para el otro partido preferí seguir sin modificar, pero Agüed ya ha mostrado que es un buen jugador, y que a lo mejor nos falta renovar un poquito, ahora se vienen partidos también muy seguidos, y mover un poquito la formación creo que estimula a todos, así que ojalá que lo haga muy bien, estoy convencido que lo va a hacer muy bien, porque sale a lo mejor. Sé que esos estudios de los rivales, que han visto seguramente videos, y han trabajado con los jugadores, fundamentalmente, lo que hemos visto nosotros en las prácticas, el hecho de que no les lleguen poco y les conviertan mucho. Quería consultarte cómo se les juega este Boca motivado en los escenarios que van a estar a favor del equipo local, y que en los papeles muestra un Boca favorito, ¿cómo hay que plantear el partido? Sí, seguramente nos van a venir a atacar, eso está bueno, sabemos que nos llega un poco y nos convierte mucho, como decís vos, entonces hay que estar muy atento, muy concentrado, no regalar nada, no desajustar ni un metro, nos exige al máximo, y lo mismo a la hora de lastimar, a la hora de tener las posibilidades de gol, de concentrarnos para que termine adentro el arco, eso es lo que estamos trabajando, lo que nos estamos concientizando, y sabemos que es lo que nos falta, en el resto creo que el equipo está muy bien, así que agarrarnos de lo que estamos haciendo muy bien y mejorar lo que nos falta. Diego, para Tays Sports, no es habitual que Racing tal vez arranque un campeonato con tres triunfos sobre cuatro partidos, pero al mismo tiempo siempre doy la sensación de que para el hincha de Racing tuviste que darle como un crédito más, como que no terminó la cosa, no terminaste de comprártelo con los resultados, ¿podrá interesarte o no? ¿Pero considerás que a Usain te exige un poco más que al resto o que a otros entrenadores? ¿Y si pensás que sí, por qué? No sé, no lo analizo, no lo analizo mucho, entiendo que es un club grande, la exigencia que tienen, hubo muchos cambios, la gente siempre reaza el cambio, cambio técnico, cambio de jugadores, todo nuevo, y bueno, lógicamente que la gente va a ver qué pasa, ¿no? Al principio a lo mejor empezamos bien porque los resultados nos acompañaban, y hoy tenemos dos partidos en los cuales no nos han acompañado, incluido el clásico, que es muy doloroso, y que la gente también le ha calado mucho, como a nosotros, y bueno, tendremos que seguir demostrando, no solo este club, el fútbol es demostrar partido tras partido, el partido que queda atrás ya hay que demostrar en el que viene, así que ese es el objetivo que tenemos nosotros, yo soy el primero en entender cómo son las reglas del juego, y ahora tenemos una semana de tres partidos, así que con mucha motivación, muchas ganas, y confiados en que el equipo va a responder, porque el grupo está bien, y el equipo está bien. ¿Pensás también que de algún modo podés ser perjudicado por un clima que se vive en el club, que tiene que ver con lo político, con lo eleccionario, el otro día hubo un montón de banderas, que la mayoría parecían poco genuinas, pero que muchas te señalaban a vos, ¿eso también condiciona un poco las ganas de poder salir adelante? A mí no me condiciona, lo más mínimo, al contrario, me da mucha más fuerza, yo creo que también hay mucha gente que ve que Racing se entrega, que deja todo, que va para adelante, y que bueno, no los acompaña en los resultados, y que se ve algo, el trabajo se ve, el equipo transmite, yo lo he analizado el partido varias veces, los últimos dos partidos, los cuales no nos tocaron ganar, y el equipo deja todo, transmite, va para adelante, tiene una idea, eso es algo, no es, nos faltan cosas, nos faltan cosas, porque en definitiva todo lo que hacemos es para ganar, y los últimos dos resultados fueron adversos, así que tenemos que seguir trabajando, pero hay una base, hay una idea, el equipo está bien, está fuerte, deja todo dentro de la cancha, vamos a seguir trabajando, eso es lo que hacemos. Diego, estamos en vivo para Radio Belgrano, hace un rato marcabas, esto de la seguidilla de tres partidos, y el colega te consultaba, acerca del clima político que se vive, crees que esos tres partidos que se vienen, y este clima político, pueden llegar a ser determinantes, para vos, como técnico de Racing? No lo sé, yo estoy pensando en Boca, la verdad estoy pensando en Boca, y, en, cómo hacer para, sumarle a tres, este, trabajamos, planteamos el partido, y estamos pensando en lo que viene, después de hoy día. y en esta seguidilla de partidos, cómo afecta a tener ausencias tan importantes, como Milito, como Auchi, y justamente para este partido también la de Centurión? Sí, lógicamente son jugadores, determinantes, importantes para cualquier plantel, pero, armamos justamente un plantel, pensando en que iban a haber ausencias, y en darle confianza, como te decía, a los jugadores que no venían jugando, y estamos convencidos de que, el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, es lo que nos va a dar, en definitiva, un buen rendimiento, y un buen resultado. Diego, en la previa del torneo, la opinión pública, marcaba a Racing, por cómo se había reforzado, el gran favorito de todos, después, con el correr de las fechas, con algunas derrotas, ese favoritismo, de a poco se fue perdiendo, crees que, que Racing puede ser candidato, si le dan la boca en la bombonera, nuevamente? Mirá, lo del favoritismo, lo del candidato, cada uno puede opinar lo que quiera, yo creo que les dejé bien claro, a la gente, al periodismo, y a los jugadores, que es lo que más me importa, que los equipos para mí, que son candidatos, y que tienen favoritismo, son los que no tienen que traer, 14 jugadores por temporada, los que están armados, los que tienen, trabajo, encima, durante tiempo, durante años, y que saben perfectamente, lo que tienen que hacer, dentro de la cancha, nosotros, arrancamos de cero, con un plantel nuevo, con una idea nueva, con un trabajo nuevo, con un club nuevo, y somos un equipo en formación, estoy convencido, que podemos crecer muchísimo, tenemos material, como para crecer muchísimo, después Dios dirá, hasta dónde nos da para crecer, pero, la idea es hacernos, un plantel competitivo, y que pueda ser protagonista, y por haber perdido, en las dos últimas presentaciones, por cómo viene el rival, que Boca viene bien, que ha mejorado, con el cambio técnico, por el escenario, un escenario muy difícil, siempre para Raza, y la bombonera, ¿el punto puede llegar a servirles? Mirá, hoy no, hoy te digo que no, hoy vamos a buscar los tres puntos, mi compromiso, te voy a repetir, adelante del presidente, de los jugadores, es hacer un plantel, que sea protagonista, y que vaya a buscar los tres puntos, en todos lados, eso es lo que vamos a buscar hoy, después, bueno, se verá como se da el resultado, pero, hoy Racing va a salir a la cancha de Boca, a pesar del momento de Boca, a pesar del momento de Racing, a buscar los tres puntos, porque tenemos, estamos convencidos, que tenemos un plantel, como para ir a buscar los tres puntos. Buen día, estamos para Racing, el poli hizo Racing en vivo, ¿el partido domingo, se especial, también por tu pasado en Río? No. No, solo pensás en ganar, ¿y cómo te ves, después del partido, 8 de la noche, yo te la amo, ¿el era victorioso, como dijiste vos? Siempre, siempre tenemos la esperanza de eso, yo planeo, los partidos, más en este partido con Boca, que tuvimos una semana para trabajar, pensando en, cómo lastimarlos, cómo, tapar los puntos fuertes de Boca, cómo hacer para, para ganar el partido, para buscar los tres puntos, y bueno, eso es lo que tenemos planificado, tenemos pensado, y tenemos la manera de, de trabajar en la semana, ojalá que se nos dé, después como, como dicen los, los grandes de esto, después empiezan a mover las fichitas, y vemos que pase. Diego, en la semana manifestaste, que querías hablar con el presidente Blanco, Blanco vino acá al entrenamiento, y habló, ¿qué conclusiones sacaste, de esta charla con el presidente, y qué fue lo que manifiesta, conjuntamente? Sí, se dio que justo, Víctor, estuvo una semana afuera, por un viaje, entonces, tenemos muy buena relación, y siempre, semana tras semana, hablamos, y se dio que justo, la semana anterior, no había podido, hablar con él, y hablamos lo de siempre, ¿no? De que, él sigue, sintiendo, que el grupo está contento, que habla bien del trabajo, que el equipo se entrega, que vio, desde afuera, a veces uno desde afuera, vea otras cosas, que uno desde adentro no, entonces, a mí me sirve, me importa, lo que él siente, y me dijo que vio, que un equipo que se entregó, que dejó todo, que fue para adelante, así que bueno, mientras que, estemos viendo, y pensando lo mismo, estamos bien. Diego, se te ve un poco más tranquilo, que las semanas anteriores, tiene que ver justamente, con esta reunión con Blanco, te dejó más relajado, y hasta un poco más reflexivo, sobre la situación de Racing ahora? Sí, sí, uno aprende, uno aprende, uno mejora, de eso se trata, la vida se trata, mi profesión sobre todo, mi profesión es un constante aprendizaje, y estoy tratando de aprender, y de ir creciendo, y de manejar los momentos, y las situaciones, estoy tranquilo, porque estoy convencido, que estamos por el buen camino, y porque estoy convencido, que vamos a hacer un buen partido, el día domingo, y después tenemos dos partidos más, también, que para nosotros, son muy importantes, y estoy haciendo lo que me gusta, y soy un agradecido, y estoy en un club grande, así que, soy un privilegiado de la vida. El arranque de este Racing, como marcaba recién un colega, es mejor que el de los torneos anteriores, pero hay una constancia, que se viene dando, que es la falta de gol, en este Racing, ¿te preocupa? ¿Cómo pensás, que se puede llegar a cumplir, a cambiar, a modificar? Sí, es lo que les comentaba, que tenemos que ajustar, algunos detalles, que lógicamente, uno es que, nos llega un poco, y nos marca mucho, y el otro, es que llegamos varias veces, y nos cuesta marcar, y bueno, hay que seguir trabajando, es con trabajo, no con otra cosa, dándole confianza al jugador, dándole las herramientas necesarias, con mucho trabajo de definición, mostrando los errores, en la marca, y trabajando algunos detalles, creo que lo mejoramos, sobre todo en la pelota parada, así que ir creciendo, el resultado, nos va, va a ir llegando, a medida que vayamos creciendo, y estamos convencidos, que estamos, por el buen camino, y que, nos falta, un buen resultado, y, tranquilizarnos un poquito, en la semana, para poder, mirar para arriba. Última pregunta. Diego, después de dos derrotas, ¿en el plano anímico, es mejor o peor, es decir, por la repercusión que tendría, en ese plano, ganarle a Boca, no vamos con él, o que enfrentar a los demás. No, se dice que, cuando uno viene, de perder, siempre que ven un equipo, importante, te da la posibilidad, de hacer un buen partido, más, este, motivante, creo que no, no hay que motivar mucho, este, a los jugadores, hay que jugar con Boca, en cancha de Boca, entonces eso, en los papeles, mejor, ahora, después hay que, hay que respaldarlo, con trabajo, con idea, y con ir a hacer, un buen partido, a la cancha de Boca, porque si no, históricamente, Boca le pasa por arriba, así que, estamos convencidos, que tenemos, las herramientas, hemos trabajado muy bien, y que podemos hacer, un buen partido, en cancha de Boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!